Estimados amigos y estimadas amigas de este noble sueño que hoy es Living Tanual y que a lo largo del año llegó a los diferentes pueblos o ciudades en los que vive, tal vez algunas veces experimentando alegría, otras añoranza, al ver la magia y prosperidad por la que se caracteriza nuestro pueblo, pero siempre con la esperanza de un día recorrer sus calles y volver a ver la sonrisa de sus seres queridos. Hoy hacemos un espacio para mandarles un mensaje en la felicidad del nacimiento del niño Jesús. Muchas veces en nuestro pensamiento han nacido sueños, ilusiones, amor y alegría, las cuales hemos arropado en nuestro corazón como una semilla de abundancia. Guardándolos como nuestros tesoros más preciados, con la esperanza de un día verlos hechos realidad. En esta noche buena les deseamos que el niño Dios nazca en su corazón y en sus familias, así también con la esperanza de que nos acompañe y bendiga a lo largo del 2015, para que en los momentos difíciles la gracia de los reyes magos nunca nos abandone, y así también en los momentos alegres, la paz y armonía con la que San José y la Virgen María lo abrazaron en aquel pesebre de Belén, siempre estén con nosotros. Espero pues, en el amor de Dios nuestro Señor y en la imagen del Santo Cristo milagroso, esta sociedad que hoy conformamos, se impregne de paz. A lo cual también, todo el equipo de Living Tanuato agradece el regalo que Dios nos otorgó este año. Y a ustedes, queridos amigos y queridas amigas, agradecerles por sus muestras de cariño y preferencia de este proyecto. A todos y todas, les deseamos que la paz de esta noche buena se presente en lo más profundo de su ser, y sea motor de luz en este nuevo caminar que hoy comienza. Amigos y amigas, Living Tanuato les desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.